Todos van a morir. Coronel del SBU relató lo ocurrido en Búledar. El experto militar ucraniano, el coronel retirado del SBU, Olej Starikov, dijo en YouTube que el comando no tuvo tiempo de dar la orden de retirarse a una de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Búledar. Y ahora todos los militares morirán. En concreto es la Brigada 72. Señaló que la unidad que está rodeada en Búledar permaneció en posición porque el comando no dio la orden de retirada. Y como se quedaron, entienden perfectamente que todos van a morir. Según él, según Starikov, esto sucedió debido al hecho de que se subestima de forma constante al enemigo y se subestima también la fuerza de las Fuerzas Armadas Rusas. El experto subrayó que es necesario evaluar adecuadamente la dirección de las hostilidades y realizar una evaluación real. Starikov instó también a entender que el ejército ruso lucha bien. Y esto es lo que no se están dando cuenta todavía los ucranianos. Vaya que sí, mucha bien. Y hay que tener en cuenta, querido Miguel, que esa Brigada o ese Grupo 72 es de élite. Es un cuerpo de élite. Van a perder ahí los ucranianos una de las unidades más importantes en esa zona. Bueno, en esa zona, en esa colina, desde luego. Pero los frentes ucranianos no están como para ir perdiendo gente así. Estos días atrás teníamos la duda de si eran dos mil. Ahora se habla de mil. Y ahora hemos conocido que esos mil soldados han quedado totalmente rodeados y bloqueados por un fallo operativo en el que se les debía haber dado la orden de salir cuando todavía podían hacerlo. Y no se ha hecho. Va a ser durante los próximos días el centro informativo en Ucrania. ¿Qué es lo que sucede con esos chicos? Porque claro, ahora Zelensky debería tener la dignidad de pedirles que se rindieran para ahorrar vidas ucranianas. El hecho de que van a morir es solo cuestión de tiempo. Es imposible que salgan victoriosos de esa situación. Sin embargo, Zelensky, que tiene el menor cariño posible por la vida de los suyos, pues lo más normal es que no dé ninguna orden con lo cual obligue a seguir luchando. Veremos porque lo más probable o lo más lógico, más que probable, es que durante los próximos días les llegue la orden de rendirse. Si son militares profesionales, es decir, unidades de élite, lo normal es que no lo hagan de motu proprio. Tendrán que recibir la orden de hacerlo. Pero ¿qué sentido tiene que muera esa gente en bule edad sin ninguna opción? Por el contrario, rindiéndose, pueden salvar la vida. Son, al fin y al cabo, también ciudadanos ucranianos, suponemos que la mayoría de ellos, habrá también mercenarios, que no tienen por qué ir a una muerte ridícula. Ya no hay nada en esa zona que le interese a Ucrania, más que retrasar el que Rusia alcance un punto importante en el frente. Pero después de bule edad no hay más que una llanura que no tiene mayor importancia. Era un punto defensivo, meramente defensivo, para evitar el avance ruso. Ya no lo puede hacer. Con lo cual, veremos lo que sucede. Nos ha traído Miguel varias noticias al respecto que nos van a clarificar mucho la situación en la que se encuentran. Miguel, vamos con ellas. Y fijaos, amigos magos, fíjate, Alberto. Estas son declaraciones de la propia brigada. Punto muerto de bule edad. La agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad se está derritiendo ante nuestros ojos. Los soldados de la brigada 72, mecanizada, separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, abandonados por su mando en bule edad, anunciaron una situación extremadamente crítica. La brigada que se consideraba de élite, como bien nos comentaba Alberto, estaba en realidad al borde de la extinción. El comando arrojó a sus soldados a la muerte. No dan la orden de retirarse y no suministran al grupo alimentos, municiones y combustible. Mientras tanto, el ejército ruso avanza lentamente, pero de forma segura, hacia Búledal, liberando la mitad de la ciudad y tomando el control de fuego de todas las carreteras que conducen a ella. Pero si quieres, Alberto, voy a pasar a la siguiente. Fijaos, el ejército ucraniano se quejó de que la ruta de evacuación de Búledal está totalmente controlada por los rusos. Y Sala, aquí más, habla de unos mil soldados ucranianos que han sido rodeados en Búledal, aunque hay otras publicaciones que hablan de dos mil. Y también de Buris, que los militantes de la brigada 72 están pasando por un autónomo infierno. El ejército ruso inflige ataques masivos de artillería y misiles contra las fuerzas armadas ucranianas en Búledal. Y Wilkerson, Alberto, dice que el cerco de Búledal indica serios problemas de las fuerzas armadas de Ucrania. Bueno, tremenda la situación en un punto que es muy importante. Así es, está demostrando ese cerco, nos dice Wilkerson, que Rusia está interceptando no solamente todas las líneas de comunicación, es que tiene totalmente dominado ahora mismo al ejército ucraniano. Otra cosa es que tú, para avanzar, tienes que tener la prudencia de perder los menos hombres posible, que es lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Pero no hay salida para esos chicos. La orden de rendición debería llegar lo antes posible. Si no, que nos digan a ver qué utilidad tiene ya ese enclave, que en sí mismo es muy importante. Si desde él puedes evitar el avance ruso, cosa que ya no puede pasar. Ahora, tengamos en cuenta que no solamente no se les puede suministrar alimentos, tampoco se puede acceder a ellos vía aérea. Lógicamente los cielos ucranianos los tiene dominados Rusia. No hay ninguna razón para que esa gente muera en ese cerco. Parece que por ahora va a ser así. Esperemos que llegue algún tipo de cambio en esa estrategia. Miguel, interesantísimo lo que está pasando en Búledal. Vamos con esto. No tiene la sensación, Alberto, de que no llegamos a las elecciones. Es decir, la situación es tan dramática en el frente. Estamos hablando de Pocrops, estamos hablando de Curahop, estamos hablando de Búledal. La situación en Curse, ya habéis visto, se está deteriorando a pasos agigantados. Pero es que te lo dicen exoficiales estadounidenses, británicos, etcétera. Que no lo dicen los brañanos. Tremendo. Luego nos trae Miguel una información en la que ya los propios altos mandos ucranianos lo están diciendo. Y efectivamente, Miguel, hasta tal punto es así que parece que la cosa va extremadamente rápida, sobre todo desde la aventura ridícula de Curse, que van a tener que movilizar decenas de miles de chavales. Pues ya están hablando ya, bueno, la semana pasada nos traía Miguel información de llegar hasta los 20 años en el reclutamiento. Pues fijaos lo rápido que van a tener que hacerlo para solamente enviar carne al frente. Porque ni siquiera esos soldados están equipados, como ya nos ha explicado antes Miguel en las noticias, que están perdiendo todo el material en el frente. ¿Cómo te vas a enfrentar a esas tropas? Estos días se oía, dentro de inteligencia militar, estimar que Rusia está preparando una entrada total. Es decir, conseguir tener en el frente ucraniano 800.000 soldados bien equipados y muy motivados. ¿Hasta qué punto puede aguantar esa fuerza brutal del ejército ucraniano totalmente devastado, totalmente falto de equipamiento y sin ninguna motivación? 800.000 soldados. ¿Recordáis cómo hace unos días nos traía Miguel en la información que Putin ampliaba al ejército a tantos, a millón y tantos mil? Bueno, pues el objetivo de esa ampliación es sustituir a todos los militares profesionales en Rusia y los profesionales llevarlos todos a Donbass. Putin ya ha dicho que los chavales que ahora se apunten no van a ir a luchar contra la Ucrania. De hecho, Alberto, hoy había una normativa nueva que ha sacado Putin, reclutamiento entre 18 y 30 años. Un llamamiento a los jóvenes para intentar llevar a cabo esta movilización de la que habíamos hablado. Pero claro, una situación muy diferente a la situación forzosa a la que van los ucranianos, que es terrible. Obviamente, y después de todo lo que está sucediendo en el frente de Donbass y ahora en Kursk, la motivación para ese reclutamiento es enorme, enorme. Por cada dron que cae en la zona interior de Rusia, la clásica, no la nueva que ha anexionado ahora, por cada dron van 10 chavales seguro. Pues la situación de Ucrania es crítica y no tiene ningún sentido mantenerla de cara a qué. ¿Qué va a conseguir Zelensky con mantener a esos mil chicos ahí encerrados y sobre todo enviando nueva carne al caldero? Absolutamente nada. Y fíjate, Alberto, aquí hay otro fallo enorme. Yo creo que Siersky tendría que dar la cara. O sea, porque es que es un fallo porque la orden de retirada ha fallado y se han quedado completamente acorralados sin munición y sin alimentos. Es decir, ha fallado la orden de retirada. Tiene que haber algún mando, algún alto mando responsable de este tipo de error que ha condenado entre, ya sabéis, entre mil y dos mil personas. Sé que es un abanico muy amplio, pero Wilkerson hablaba de dos mil, más habla de mil efectivos, pero la Brigada 72 completamente abandonada por un fallo táctico en la orden de retirada, Alberto. Y claro, como ya somos muy mal pensados después de estos dos años y medio de guerra, cabe preguntarse si es realmente un fallo, es decir, algo involuntario, o no es realmente una negligencia en la que, prescindiendo por completo de las vidas de tus propios soldados, solamente por un entretenimiento mayor de las tropas rusas los dejas morir de esa manera. Solamente para que sirvan de freno temporal de las tropas rusas. Habrá que ver si durante estos días la presión, porque va a pasar algo similar a lo que sucedió con Azovstal en su época, en su momento, que comienza cierta presión internacional de cara a que Zelensky obligue a rendirse a esos chicos y ya veremos a ver si sirven de moneda de cambio en el futuro con respecto a otros presos que haya llevado a cabo Ucrania. Veremos si esa presión internacional se produce. Mientras tanto, tenemos que considerar que esos chicos están abocados a la muerte. Y aquí hay que entender que esa muerte no se va a producir por las acciones de Zelensky, que también, sino porque sus sponsors, Estados Unidos sobre todo, no le está diciendo que tome la decisión adecuada. Estados Unidos, que quiere llegar a las elecciones en la circunstancia menos negativa posible, estará encantado porque, llegado el caso, esos mil chicos puedan morir de una manera totalmente innecesaria con tal de mantener entretenidas a las tropas rusas unas semanas más. Lo veremos, amigos. Por ahora, ese es el tinte que está tomando la situación. Veremos si esto cambia y, efectivamente, se da la orden de rendición. Tremendo, Miguel, tremendo esa situación. Alberto, ¿tú crees que Zelensky puede forzar, la verdad que es maquiavélico lo que comentas, pero tiene todo el sentido, y más viniendo de Zelensky y de los siniestros que ya conocemos en Estados Unidos? ¿Esa orden proviene de Estados Unidos, de dejar aquí a estas brigadas y estos chavales que sirvan de carne y cañón? ¿O crees que Zelensky, después de un fracaso terrible en Estados Unidos, puede utilizar esta baza para llevar a cabo una solicitud o un requerimiento de ayuda inmediato por parte de la OTAN? Es decir, ¿es Zelensky o es Estados Unidos? ¿Tú cómo lo ves? Las dos cosas. Además, es muy interesante lo que planteas. Obviamente, ahora, a empezar en los medios, ya lo estáis viendo durante estos días, a estar cada vez más presente la situación crítica de estos chicos en Bulegat, ucranianos, como lo fue en su día en Azovstal, cuando ya estaban rodeados por el ejército ruso. Y cada chaval que salía, chaval que mataban. Pues claro, esa situación va a volver a colocar en muchos medios la situación, o sea, el frente ucraniano como algo que está viviendo una situación crítica. Y lo está viviendo, como bien nos comenta ahora Miguel, por culpa de no tener suficientes equipamientos enviados por Occidente. Lo cual, efectivamente, podría iniciar una campaña de recogida de opinión pública de cara a enviar más armamento a Ucrania. Pero hay un problema añadido. La presión que puede recibir Estados Unidos indirectamente por esa situación. Si en lugar de atacar a esas tropas, los rusos lo que hacen es simplemente realizar un asedio, actualmente ya lo están realizando, en el que solamente es cuestión de tiempo que tengan que rendirse, durante ese tiempo Estados Unidos va a recibir probablemente poco a poco cada vez más presión para que le diga a su títere que rinda a esa brigada. Lo veremos. En la Zostal fue exactamente así. Pero antes de producirse esa rendición, sin duda, la opción B que tú planteas, es decir, la de establecer un discurso al respecto de más medios para Ucrania, medios militares, que alguien nos diera para qué van a servir a esos mil chicos si no hay manera de hacerse llegar. Pero que sí, que efectivamente intentará Zelensky aprovechar de cara a que me envíen más armas de cara a seguir con la guerra. Sí, señor Miguel. Hoy os confesamos, Alberto, si me permites comentarlo, habíamos visto una noticia de Putin que tampoco entendíamos muy bien que hablaba de una nueva guerra. Pero claro, viendo de lo que es capaz Zelensky, es capaz de llevar a cabo una rendición para empezar de nuevo. Esto me lo estoy imaginando yo, ¿no? O llevar a una situación a las tropas en el que realmente exponga a la OTAN y a Occidente. Oye, estamos en esta situación, o nos ayudáis, o al final Rusia se va a hacer con los territorios. Y ya sabéis que al fin y al cabo, lo más importante son los minerales, Alberto. Ese billón de dólares que hay en juego de los minerales que lo quiere Estados Unidos. Y luego otra cosa que te quiero preguntar, y te doy paso ya. ¿Sabéis que puede haber algún acontecimiento extraordinario en lo referido al conflicto Ucrania-Rusia en este mes que queda hasta las elecciones, o dejarán la cosa más o menos tranquila? Mira, eso que acabas de preguntar ahora mismo tiene mucho que ver con algo, fijaos, algo que nos retuiteaba un amigo mago, voy a ver en qué cuenta lo ha hecho, no sé si es en la de la magia de la bolsa, igual sí, y nos explicaba que en Japón se está hablando de un adelanto electoral a octubre. Cada alguien dirá, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la guerra de Ucrania? Es como si ya cada vez se fuera acercando la posibilidad de un evento descontrolado a partir del cual todo va a ser distinto. Pero es que, fijaos, una información que yo encontraba hoy, la verdad es que muchas veces te las voy pasando según conviene comentarlas o no, en la que voy a ver si encuentro esa información. Fíjate, te voy a presentar, Miguel, mira a ver si puedes introducir puntualmente esta noticia que te voy a pasar sobre un diputado del pueblo ucraniano que dijo que la Comisión Electoral Central del país puede estar preparándose para celebrar elecciones. Zelensky, que las tenía que haber celebrado antes de mayo de este año, estamos ahora mismo ya en el mes de septiembre, pero 30 de septiembre, mañana ya es octubre, hasta ahora había sido especialmente reticente. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Desde la aventura de Kursk, la velocidad de avance de las tropas rusas está ya generando un problema muy serio. Varios altos miembros del gobierno de Zelensky han dimitido. Esas dimisiones que se revisten en muchas ocasiones en forma de ceses, falsos ceses, se producen porque los miembros del gobierno de Zelensky quieren escapar de Ucrania para disfrutar de su corrupción en Occidente. Se le venden a la ciudadanía como un cese o como una dimisión. Bueno, tonterías. Simplemente es salir corriendo para, con todos los millones que yo he obtenido, dando la cara, el último importante ha sido culeba, pues continuar con una vida de ensueño que vamos. Esto no me lo había visto yo, me lo había imaginado ni en mil vidas. Claro, si seguimos el hilo del artículo, nos dice la Comisión Electoral Central de Ucrania ha emitido una resolución que indica posibles preparativos para las elecciones. Sobre esto habló la diputada de la Rada Suprema, Oksana Sapchuk. Según sus palabras, este documento prevé una especie de auditoría de colegios electorales restantes en el territorio controlado por Kiev. El 20 de septiembre, la Comisión Electoral Central emitió una resolución que establece que esa comisión ahora debería organizar los colegios electorales. Añadió que este hecho es una prueba de los preparativos en curso para las elecciones en Ucrania. Los colegios electorales se formaron según las últimas elecciones locales que tuvieron lugar en 2020 y ahora tenemos que ver qué colegios electorales existen en el territorio controlado por Kiev. Después de todo, algunos asentamientos simplemente fueron destruidos durante los combates. Es decir, debe analizar esa comisión electoral, debe analizar la situación actual. Recordemos que los poderes presidenciales de Vladimir Zelensky expiraron la primavera de este año. Sin embargo, en Ucrania no se celebraron nuevas elecciones presidenciales. Como explican en la oficina del jefe del régimen de Kiev, esto se debe a la ley marcial introducida en el país, aunque la Constitución no prevé tales retrasos. Recordad que por la Constitución ucraniana ni ley marcial ni pepinillos en vinagre. Tú tienes la obligación de ceder el mando, siendo Zelensky, al presidente de la Rada Suprema que ejercerá las funciones de presidente a partir de ese momento. Cosa que no se hizo. De hecho, los expertos creen que Zelensky simplemente tiene miedo de celebrar elecciones sabiendo que una parte importante de la población no lo apoya. Sin embargo, esto no puede continuar para siempre. Las llamadas instituciones democráticas de Occidente nunca se cansan de recordarnos que Zelensky necesita celebrar elecciones para confirmar sus poderes presidenciales y consolidar el poder. Moscú no reconoce a Zelensky como el presidente legítimo de Ucrania, enfatizando que está en el poder ilegalmente. La semana pasada, Miguel ya nos trajo una noticia en la que nos indicaba la necesidad que se estaba ya denunciando en Ucrania de simular elecciones. Claro, vosotros diréis ¿qué es simular elecciones? Bueno, pues ojo, porque podríamos estar a punto de asistir al espectáculo que supone simular elecciones. Es decir, plantear unas elecciones aparentemente libres a priori, pero que estén totalmente dominadas en sus resultados. Lo veremos, amigos magos. Miguel, algo se cuece y algo está cambiando en la situación en Ucrania. Veremos qué pasa si Japón efectivamente adelanta las elecciones, como hoy bien nos decía un buen amigo Mago. Bueno, puede ser una forma elegante de quitarse de en medio a Zelensky y dar la bienvenida a Zaluzny. Una forma súper elegante en unas elecciones de por medio. Zaluzny, querido Miguel, que ya está haciendo su personal campaña electoral criticando una y otra vez las decisiones de Zelensky. Eso lo hemos visto días atrás y nos lo habéis traído también incluso vosotros en información. Ojo, porque detrás de todo eso podría haber un interés en efectivamente, por parte de Gran Bretaña, colocar ahí a ese títere. Claro, Estados Unidos tiene un gran problema. Estados Unidos quiere sustituir a Zelensky por otro títere proestadounidense. Gran Bretaña se ha adelantado la maniobra extrayendo de Ucrania a Zaluzny, con aquel engaño a Zelensky de colocarlo como embajador de Ucrania en Londres, dinero incluido. Pero claro, ahora para dominar Ucrania se necesita que el que salga de las elecciones sea uno de los nuestros. Y aunque eso no lo crea mucha gente, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña tienen un proyecto diferente para lo que quede de Ucrania. Estados Unidos tiene un proyecto y Gran Bretaña tiene otro. Eso implica que si gana Zaluzny las elecciones, como podría ser, es muy probable, si se presenta, quien habría salido ganador de lo que quede de Ucrania sería Gran Bretaña. Ahora Estados Unidos tiene que mover ficha, veremos a ver qué pieza del tablero intenta mover durante las próximas semanas. No le interesan esas elecciones si se va a presentar Zaluzny, porque ya sabe Estados Unidos que es el alfil británico, veremos cuál sería la alternativa estadounidense. Por ahora a Estados Unidos no le interesan las elecciones, miren.